Lo que pasa es que me quedaba esto y lo fui a buscar. Tengo un vidrio que voy a cortar que me entra justo arriba. Lo tengo que cortar y limar para arreglarlo. Y encontré unas telas para las maderas. Con eso creo que voy a poder pintar algo. Así que... Pero esta mesa está re bien. Está buena. Está sana. Sí, la verdad que sí. Sí, yo me encuentro con... Va, mi vieja también. Es, es, es algo, viste. Sí. Uno era amigo que viene por Carlos Calvo y... Vende de Carlos Calvo y San Juan por ahí. ¿Querés? Al final te pedí convidado y te terminé convidando yo. No, todo bien, dale, fuma, tranquila. Bueno, y siempre, viste, vamos caminando por ahí. Y... Ponerle para... Y siempre se controla... Va, no sé yo, él lo vio. Era, viste, siempre un arbolito de Navidad. Mirá. Qué loco. Todo así alambre, viste. Dorado. Claro, yo ando en bicis, viste. Y me dice, no, cargálo, no sé, llévalo. ¿Qué, con las bicis esas o con una tuya? No, tengo, tengo mi bici. Bueno. Pero, pero es lo mismo, viste. Él también anda en estas bicis, yo también.